¿Cómo favorecer el lenguaje escrito en el hogar? Las familias como primeros educadores tienen un rol fundamental en el aprendizaje de los niños y niñas y las interacciones que se promueven en el hogar son claves para potenciar el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Una estrategia que puedan realizar padres, madres y principales cuidadores para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal es la lectura compartida. Para esto es importante contar con un ambiente cómodo y de confianza en el que tanto el adulto como el niño o niña puedan ver el cuento. Posturas a la hora de leer un cuento Cuando aún no han desarrollado la postura sedente, es más cómodo sentar al niño o niña en nuestro regazo y poner el libro al frente o bien sentados en el suelo mientras leemos el cuento y les mostramos las imágenes a los niños y niñas. En la portada tenemos una imagen y el título del cuento. Este cuento se llama Perdido y Encontrado y el autor e ilustrador se llama Oliver Jeffers y la editorial es el Fondo de Cultura Económica. Para comenzar podemos invitar a niños y niñas a describir la imagen de la portada. ¿Por qué estará este niño y este pingüino sobre un paraguas al medio del mar? ¿Se te ocurre? ¿Quieres saber? Vamos a revisar. Había una vez un niño que un día se encontró con un pingüino en la puerta de su casa. El pingüino se veía triste. ¿Has estado triste alguna vez? ¿Qué cara colocamos cuando estamos tristes? ¿Qué te da tristeza? El niño decidió ayudarlo a encontrar el camino a su casa. Fue a la oficina de objetos perdidos. Pero nadie había reclamado o preguntado por un pingüino. Les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido. Ellos lo ignoraron. Hay algunos pájaros así. Otros recursos para contar una historia pueden ser títeres de dedo, instrumentos musicales o títeres elaborados con calcetines. Estas son solo algunas sugerencias sobre cómo contar un cuento a los más pequeños. Sin embargo, cada familia puede enriquecer el momento de la lectura con sus propios recursos creativos, los cuales serán mucho más significativos para los niños y niñas. Recuerden que lo más importante es cultivar el agrado por la lectura y el mundo letrado. Para esto, los niños y niñas deberán tener acceso a manipular los distintos tipos de cuentos, además de participar de experiencias en las que sus cuidadores sean amables y afectuosos. Gracias. 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 Gracias.